31 de julio, jornada de miércoles y en Canal San Roque y Televisión les hacemos un avance informativo para saber lo sucedido en nuestro municipio. Visita las obras del Campo del Taraguilla. Trabajos del Plan Unete este miércoles por Taraguilla y el Casco. Mayores de la residencia de San Enrique pasean en barco tras disfrutar de un desayuno en Puerto Suto Grande. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro insta al alcalde a que reclame los gastos que ha tenido el ayuntamiento por las actuaciones en el río Guadiaro. La Feria Real de San Roque contará por segundo año con wifi gratis. El amistoso entre el San Ro y la balona arroja un resultado de 1-3. Allá la Polo Team, primer finalista de la Copa de Bronce Heineken 0-0 de mediano handicap. Este apunte informativo ha resumido lo que ha sucedido en este miércoles 31 de julio. Si quieren ampliarlo lo pueden hacer en nuestras páginas en internet y en nuestro canal en YouTube.